En MD nos preocupamos por las lonjitas, los barros y la depres, porque te veas bien, porque te sientas bien, por tu cuerpo, por tu sonrisa, las rolas de a ti, de allá, las bandas, las tocadas, los chismes, los reventones, la playa, sus conquistas, los bikinis, lo que nos rodea, MD, un mundo con forma de revista, ya está a la venta. ¡Gracias!